parte 1 en el canal de terror con yeyo link en la descripción cuando todos ya estaban en el salón de clases se notaba como nigodin etniku estaban presentes en eso la puerta rechino con paso lento pero demasiado siniestro la morsa entraba al salón de clases el profesor jirafales la miraba con expectación claramente se le veía el miedo en su rostro el chavo y noño sentían lo mismo el terror que aquella alumna les imprimía era enorme ella solo se paró en medio del salón y dijo parece que tiene dos sillas vacías profesor dónde están esos niños cuál eran sus nombres godínez kiko verdad alguien sabe qué fue de ellos la morsa preguntaba con un tono sarcástico mientras todos la miraban nadie sabe vaya que son amigos aquí pues solo quiero aclararles una cosa esto solo fue el principio se los he dicho aquel que no me obedezca aquel que no me siga sufrirá ellos tuvieron suerte pero el siguiente lo pasará mal la escena se pone en negro continúa con el chavo quien corría despavoridamente llegaba a la vecindad a toda velocidad detrás de él la chilindrina quien le gritaba chavo espera espérame por favor el chavo llegó directo a casa de kiko y lo vio ahí recostado en casa sin poder hablar lamentablemente para kiko no sólo era eso había presentado malestares fuertes había vomitado sangre y doña florinda estaba preocupada el chavo quiso comunicarse con él pero kiko apenas y podía moverse para escribir lo que sentía solo alcanzó a escribir tengan cuidado y desmayó en otra escena ubicada en la mitad del patio pati se encontraba llegando a la vecindad cuando a mitad del patio aparecía la morsa frente a ella pati la miró confundida y la morsa le dijo acércate pati se quedó paralizada omitiendo lo que la morsa le ordenaba no vas a obedecer pati no decía nada estaba muerta de miedo la morsa entonces comenzó a bailar hizo esos pasos extraños aquel ritual similar al que hizo con kiko aquella noche pati la miró firmemente el chavo entonces escuchó aquello desde la casa de kiko salió al patio y vio como pati tenía unos colores que apuntaba con sus propias manos a sus ojos el chavo grito pati no lo hagas pero fue muy tarde la morsa no sólo se había ido pati había encajado aquellos lápices en sus ojos quedando ciega mientras sangraba y lloraba gloria la llevó rápido al hospital pati sólo decía ella me obligó yo no quería ella me obligó a obedecer el chavo miraba como equipo estaba muy enfermo pati ahora había perdido la vista el chavo sabía que godinez quizá estaba igual que kiko todo era culpa de esa niña morsa el profesor aparece en escena otra vez ahora estaban en clases sin pati nuevamente la niña morsa estaba ahí frente a todos nadie se atrevía a hacer nada ella sólo se reía mientras decía ven lo que pasa cuando no me obedecen el chavo enojado le cuestionó no importa si obedecen o no lo único que te importa a ti es hacer daño porque hiciste que pati se cegará yo no hice eso dijo la morsa sólo fue lo que ella ocasionó por no obedecerme entonces qué querías que hiciera dijo el chavo que te sacara los ojos a ti chavo el chavo se quedó mirando con terror a la morsa y ella sólo dijo pero eso será en otra ocasión ahora saben que no se podrán librar de mí si están dispuestos a morir desobedezcan mis órdenes nuevamente y como si se tratara de un dejabú el chavo y la chilindrina corrían hacia la vecindad esto fue hasta que aparece en escena el profesor girafales él se aproximaba a la vecindad con un ramo de flores esperando distraerse de lo ocurrido cuando aparece la morsa frente a él a dónde va profesor voy voy a un lugar querida alumna que es lo que deseas respondía el profesor con claro tono de miedo a lo que la morsa le dijo deseo que me obedezca me va a obedecer profesor la morsa comenzó a hacer ese ritual el profesor sólo miraba diciendo no no puedo hacer eso no puedo hacer lo que me pides no le haré daño el profesor corrió hacia la calle cuando dos horas después al hospital llega a doña florinda ella corrió al enterarse que el profesor había sufrido un terrible accidente un auto lo atropelló cuando él intentó huir de la morsa el profesor no podía hablar y por el golpe tampoco podía moverse su columna estaba dañada según los doctores él ya no podía moverse sólo se le salían las lágrimas al mirar como doña florinda casi deshecha por todo lo sucedido lo abrazaba y decía que no quería perderlo por otra parte la noticia llegó a oídos de todos la chilindrina el chavo ñoño todos estaban enterados de lo que estaba pasando ahora con el profesor el chavo decía que todo parecía ser una horrenda pesadilla y que estaba cansado de todo mientras que ramón salió de casa y le dice a la chilindrina mi hijita tenemos que irnos de aquí le he hablado a tu bisca abuela ella nos recibirá en su casa no puedo arriesgarte chavo si quieres venir puedes irte con nosotros mañana mismo nos iremos no pondré en riesgo sus vidas el chavo dijo que estaba de acuerdo y que prepararía todo para irse esa misma tarde fue con kiko para hacerle compañía kiko estaba mucho más enfermo ahora ya muy flaco podían verse sus huesos casi traspasar su piel kiko sólo le decía al chavo que se cuidara ahora kiko podía hablar el chavo le preguntó a kiko que era lo que la morsa le pedía él le dijo que la morsa ordenó que su madre muriera él tenía que matar a su madre pero al negarse sufrió esas consecuencias kiko le pide al chavo que por nada salga esa noche del barril el chavo le dice que no lo hará pero al llegar la noche entonces aparece el chavo durmiendo en el barril cuando oye algo afuera el chavo despierta y escucha como alguien lo llama chavo chavo ven acá el chavo reconoce la voz al instante era la morsa quien lo llamaba el chavo hizo lo posible por dormirse tratando de ignorar aquella voz pero en eso sintió como alguien golpeaba el barril desde afuera el chavo saltó del susto y la vio era la niña morsa ella lo miraba desde la mitad del patio y le decía hola chavo por fin te encuentro como he querido ahora estamos tú y yo aquí dime algo tú vas a obedecerme en eso el chavo solo la miró sin decir nada hasta que tratando de llenarse de valor dijo no no te obedeceré el chavo decidido quiso golpearla pero la morsa comenzó a bailar el ritual era mucho más oscuro que antes obedece es hora de obedecer el chavo solo dijo no no quiero mientras trataba de evitar hacer lo que le pedía la morsa solo lo miraba a los ojos el chavo de pronto puso una cara calmada y comenzó a subir las escaleras que daban a casa de pati el chavo ya estando arriba se subió en el barandal y sin decir nada saltó al vacío a la mañana siguiente la chilindrina sale de casa en búsqueda del chavo para irse de la vecindad cuando mira al chavo muerto en el patio y sobre él un mensaje que decía debes obedecer tu deber es obedecer a la morsa y y y y y y y y ¡Suscríbete!